Te invito a nuestro curso para examen WAP EGA 2 nivel preparatoria y estudia dentro de la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Hola, ¿qué tal crack? Veamos cómo resolver este ejercicio para examen de admisión preparatoria WAP. Nos pide de este triángulo rectángulo, calcula la variable X, que es lo que vemos aquí, date cuenta aquí está el ángulo recto, sería entonces la hipotenusa. Dos maneras en cómo puedes resolverlo. La primera, ¿cuál sería? La que yo te recomiendo es considerar las funciones trigonométricas. Date cuenta qué componentes tienes. Ángulo, hipotenusa es X, que es la que nos interesa, y cateto opuesto. Por lo tanto, tenemos que la función, en este caso, ¿qué nos sirve? Es la función seno del ángulo. En este caso sería seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que es 9, dividido entre la hipotenusa que viene justo acá arriba. ¿Cómo sabemos que esto es hipotenusa? Porque este ángulo recto está justo enfrente. Ahora, de esta fórmula vamos a despejar X. Date cuenta que esta X que está aquí dividiendo, pasaría aquí multiplicando. Y una vez que la despejas, va a quedar X es igual a 9, dividido entre el seno de 45 grados. Ahora, usualmente en un examen de admisión no te van a dejar sacar calculadora, por lo tanto, debes de poder obtener el seno de 45 grados de manera manual. ¿Cuál es el seno de 45 grados? Bien, entonces, la raíz de, o en este caso, seno de 45, se escribe como .7071, pero para la parte de raíces, o en radicales, se escribe como 1 sobre raíz de 2. Entonces, lo ponemos aquí, 1 sobre raíz de 2. ¿Y esto qué te va a provocar? Bueno, te va a provocar que este 9 que ves justo aquí, tenga aquí la unidad, así. Y ahora sí, a partir de aquí, puedes hacer la regla del sándwich, haciendo esto. Y podemos encontrar ahora sí la respuesta. Date cuenta, 9 por raíz de 2, pues nos da 9 raíz de 2. Número entero por número racional. 1 por 1 te queda 1, es decir, esto dividido entre 1, pues prácticamente lo podemos quitar, porque esto ya sería como tal la solución. Voy a ponerla aquí, 9 raíz de 2. Ahí tienes la solución y la puedes ya elegir en tus opciones como la correcta. Ahora bien, estimado Krak, veamos cuál es la segunda metodología para poder hacerlo. Otro camino sería utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo funciona el teorema de Pitágoras? Date cuenta, que si aquí la raíz es de 45 grados, siempre, cuando tienes un ángulo de 45 grados, los dos catetos tienen que ser idénticos. Por tanto, este mide 9, y entonces este también deberá medir 9. ¿Sí? Esto se da siempre y cuando el ángulo sea 45 grados. Ahora, con esto nosotros ya podemos recurrir al teorema de Pitágoras. El cual es este, y como nos piden la hipotenusa, que en este caso C equivale a X, entonces pondríamos aquí que X cuadrada sería igual a los dos catetos elevados al cuadrado y sumándose entre sí. Así. Ahora, aquí dos maneras. Esto lo puedes elevar, vamos a hacerlo. X cuadrada aquí. Sería 9 al cuadrado me daría 81. 81 más 81. Ahí está. Y si seguimos de esta manera, bueno, tenemos 81, 81. Serían 162. Ahí está. Y esta raíz cuadrada, pues habría que sacarla acá. Ahora, así, esto es un poco complicado de ver cuál es el resultado. Por lo tanto, vamos a regresarnos. ¿Sí? No te recomiendo seguir ese camino, puesto que las respuestas están colocadas en radicales, es decir, con raíces. Por lo tanto, lo que sí te recomiendo es, a partir de aquí, empezar a hacer una manipulación. X cuadrada, cuando tú la despejas, vas a pasar este cuadrado, aquí, como raíz, de esta manera. Y entonces, fíjate muy bien, vamos aquí adentro a hacer una operación. Y ojo acá, mucho cuidado, porque un error sería hacer lo siguiente. Creer que 9 cuadrado más 9 cuadrado me da 18 al cuadrado. Esto, crack, déjame decirte que es completamente falso. Y es una de las mil maneras en que tú puedes morir en mano. Bueno, manera de morir número 101. Suma trágica. Lo correcto, si no entiendes cómo hacer esto, es factorizar. Como ambos tienen un factor común 9 cuadrado, ponemos 9 cuadrado, que multiplica a 9 cuadrado entre 9 cuadrado, me da 1, más 9 cuadrado entre 9 cuadrado, me da 1. Date cuenta que empleé una factorización de factor común. 1 más 1, ¿cuánto nos queda? Bueno, aquí ya nos damos cuenta que nos va a quedar un 2. Por lo tanto, vamos a ponerlo así. 9 cuadrado, y aquí sería 2. Ahora, 9 cuadrado, ¿cuánto equivale? Pues equivale a 81. O, si te das cuenta, ya de aquí tú puedes extraer la raíz cuadrada del 9. ¿Sí? La raíz cuadrada del 9 cuadrado, pues es nada más 9. Pero si esto lo desarrollas, te da 81, y la raíz de 81, ya la puedes sacar como un 9. Mientras que adentro, se queda el radical, o en este caso el número, que no puede extraerse su raíz, que en este caso es el 2. Y ahí está. Date cuenta, los dos caminos son igual de válidos, son correctos, y ambos, con un poco de manipulación matemática, llegas a ellos para obtener la respuesta. Dentro de la plataforma de profesor particular, encontrarás cursos y simuladores, para tu examen de admisión a la universidad. Se trata de un curso en plataforma, especializado en exámenes de admisión. Al acceder y adquirir cualquiera de estos cursos, tendrás acceso a lo siguiente. Dentro de tu curso en la plataforma de profesor particular, una vez accediendo a él, lo primero que te das cuenta, es que tenemos clases en vivo, sincronas, uno a uno, con un profesor. Ahí tendrás el horario disponible, y las sesiones quedarán grabadas en Zoom, y accedidas ahí directamente, en tu sitio de la plataforma. Los cuatro menús principales, el primero te lleva al temario, donde tienes acceso a la video guía, de temas, en video tutoriales, ya pregrabados, de cada uno de los temas, de manera puntual. Podrás trabajar cada uno de los temas, que te dicta tu guía de examen de admisión. Después, en el siguiente menú, que es el de descargas, podrás tener acceso, a lo que viene siendo el banco, de video tutoriales de descarga, y también, de documentos PDF, además de infografías útiles, de estudio, las cuales te presentan tips, acordeones, y resúmenes, puntuales, de apuntes específicos, de cada tema. Luego viene, la parte de simuladores. Primero, tenemos un simulador, con retroalimentación, por video. Y esto es, al acceder, a cada una de las materias, te presentará, distintos ejercicios, donde, si no los puedes resolver, entonces, podrás acceder, a ver, cómo es la solución. Donde se te muestra, un video corto, rápidamente, para retroalimentarte, en base a los temas. También presentamos, los simuladores, de examen, o los simuladores, de sesión. Los cuales son, ejercicios, que vienen, cronometrizados, por tiempo, para que tengas, y vayas adquiriendo, habilidad, y velocidad, al momento, de realizarlos, y estar mejor preparado, para tu examen, de admisión. No te pierdas, esta gran oportunidad, con acceso, limitado, a todas las sesiones, costo único, promoción mensual, y la garantía, de revalidación del curso. Si no te quedas, vuelves a tomar el curso, sin ningún costo.